En medio de escándalos arbitrales, el debut del técnico Jorge Fosati con la selección peruana del club Alianz Alima programó un partido amistoso por primera vez en su estadio Alejandro Villanueva, que como se recuerda mantiene una sanción de 7 meses por el apagón en las finales nacionales contra Universidad Deportes el año pasado. La cosa es que los dirigidos por el cuestionado técnico colombiano Alejandro Restepo deben presentarse ante el Blooming de Bolivia a partir de las 7 de la noche, sin embargo el cafetero tendrá bastante bajas, donde la mayoría son por estar citados por sus elecciones a la fecha FIFA de marzo. El técnico en el salvicolor citó a Franco Sanlato, mientras que de Panamá llamaron a Cecilio Waterman y Giovanni Ramos, mientras que desde la Viena llamaron a Vasco Sawyer y Víctor Guzmán para que sean parte del Sparring Sub-20 de la selección peruana adulta, mientras que tienen lesionados a Pablo Zabac Ricardo Lagos, aunque se supo que recuperaron a Jordi Vilches en la defensa central. Además, el portero Angelo Campos volvería a los campos de juego por primera vez en el año para Alianza Lima. Sin mencionar que para este duelo amistoso tendrán a disposición al delantero venezolano peruano Yeril de Santis. Además de los potríos, el volante central Angelo Agurto, el extremo Edu Sánchez y el volante Estefano Velasco. Más detalles los trae Gol Perú. Alianza Lima aprovecha la para del torneo para continuar trabajando, pensando en lo que será la reanudación del mismo y el inicio de su participación en la Copa Libertadores de América. En ese sentido, es que los dirigidos por el profesor Estrepo disputarán un amistoso este miércoles por la noche en Matute ante el Blooming de Bolivia. Encuentro para el cual el técnico Blanque Azul no podrá contar con los panameños Giovanni Ramos ni Cecilio Waterman, quienes se encuentran entrenando con su selección. Asimismo, tras la práctica del día de hoy por la mañana en Lurín, la información que se maneja es que tanto Angelo Campos, quien arrastra una suspensión, y Yeril de Santis, venezolano peruano que se incorporó al equipo hace poco, podrían tener minutos en el partido amistoso ante los bolivianos. Así como ellos, los juveniles, Ángelo Aburto, Edu Sánchez y Estefano Velasco, podrían ser tomados en cuenta por el profesor Estrepo en la lista de este partido, para poder observarlos y que sean opción de recambio una vez reanudado el torneo. Hay novedades, sí, porque Restrepo estaría ya poniendo lo que es una línea de 4, ya dejando la línea de 13. En el pasado, hoy día sería el primer examen. Hay novedades, sí, porque dentro de las ausencias por selección, también vendría a ser la integración de Yeril de Santis y su posible debut con Alianza, pasando en limpio. La duda es, ¿Arabio Campos? Lo que me dicen hasta el momento es que Campos estaría yendo en el arco, línea de 4, lateral derecho Guamán, lateral izquierdo Juan Pablo Freites, la dupla de centrales, Carlos Zambrano con Renzo Garcés. En el medio, Rodríguez, Arregui, Castillo. Esa es la contención y en el ataque, el extremo por derecha Kevin Serna, el extremo por izquierda Yeril de Rigo y como única punta Yeril de Santis. Como se recuerda, los íntimos no atraviesan por su mejor momento luego de iluanar 3 rutas consecutivas, donde muchos ya afirman que el torneo de apertura está perdido y debe enfocarse en el torneo clausura, haciendo la mayor cantidad de puntos, también pensando en la tala acumulada. Aunque lo que más debe preocupar a su dirigencia es la estabilidad del comodo técnico de Alejandro Recep, ya que si bien este es un amistoso donde los íntimos son súper favoritos sobre los altiplánicos, los hinchas de verdad de Alianza Lima, les importa más en este partido ver un mejor funcionamiento colectivo con el que alusionarse con poder campeonar a fin de año, aunque la pesadilla que es la Copa Libertadores para todos los clubes peruanos podría ser un escollo que el cafetero vería complicado sobrevivir, veremos entonces como le va esta noche en Matute. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano, si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chao. Chau.